Oyeee ¿Qué pasa sufle? ¿Entienden? Hola chicos Lunes 7 de noviembre No saqué el vlog hoy día porque lo voy a sacar mañana Estoy preparando un vlog sobre El final de Elisa 16 Nada, porque como que me atase Voy a cachar como lo hago Y el regalo anda con mucha mucha agua hoy día Vamos a ver Debo decir que la casa de Pokémon hoy día ha estado como Surtido para Caldillo En el parque Uruguay hay de todo El Pokémon es super bueno No se que cambio hiciste en Nianti Pero me gusta Bueno y Miren el atardecer Listo Logre sacar el vlog El vlog El vlog Termine Me pongo a acostar Se reemplazó con un vlog Un vlog Lo siento Y es peludo Vendetta 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 Oye Oye Preguntar un árbol Oye Disculpen chiquillos Pero Pero siempre que cambio el día del vlog Ay Andalo loco Así que Por eso me vine al tiro al preguntarme algo Se ve la pantalla Igual Lo siento si eso es distractor Ali me pregunta ¿Cuál es mi filosofía de vida? Lo estuve pensando toda la semana En realidad Ignoraba que tenía una filosofía de vida Pero creo que es Es el de Mejor progresividad Básicamente siempre estar analizándose Si Está ahí en el lugar que quería estar Si están Estás haciendo que pasen las cosas que querías que pasen Siempre estar revisándose Es un poco cansador Sí Pero En verdad nunca lo había pensado Creo que me Me debo Tener una filosofía de vida Daniel Ayala Mi hermana Pregunta ¿Qué se siente tener una hermana tan regia? Eh Se siente que Siempre ser opacado Por tanta Radiosidad Más nada Hágase su blog club y porfa Retromerciales Preto me pregunta Si no me pintaron monos por grabar en la PUC Y la verdad es que no Andaba con una credencial Así que por eso En volar Bueno Abuela me pregunta ¿Qué me llevó a estudiar el diseño? Hay dos partes de esta historia La primera es que Cuando chico Yo estuve en primer computador Y como no tenía ni conexión a internet Ni nada Porque básicamente no existía aún eso Yo lo que hacía Era hacer libros Me las daba de poeta Y escribía poesía En las cuales imprimía Y después compaginaba Y hacía libros Con powerpoint Cachetemos Con powerpoint Le hacía carácter a mi cassette grabado Desde la Carolina Desde la radio Entonces siempre tuve una inclinación Como al diseño Al comunicar a través de la imagen Pero Esto no nos supe Hasta que estudié diseño ¿Por qué me fui a diseño? Fue el que un día Mi vieja es como Ya pues tenía que elegir Qué estudiar Porque no sabía qué estudiar Me llevó Donal al Duot Y estaba al stand de Comunicación audiovisual Y estaba al stand de diseñografía Comunicación audiovisual Se me hace cara Y no quería ser Un problema Para mi familia Así que elegí diseño No me arrepiento En ningún momento Daniel Riquelme Me pregunta Que Dónde compré La Polera de Sherlock Y la compré En un sitio Se llama Society6 Es súper bueno Loreto Plaza me pregunta ¿Te gustaría ser docente del diseño? Y si es así ¿En qué clase te gustaría impartir? Oh Yo sueño con hacer clases Lamentablemente no tengo la licenciatura Entonces no Empezaría con Con un Con un ramo más técnico Como producción digital Tal vez O O Derechamente HTML SS Que es como Uno de mis fuertes Pero Igual me gusta más Lo teórico Y lo se subo Y igual haría Tenería el diseño Hacer taller de Experiencia de curso Pero Puta Serían las zorras Bueno Ese es el Preguntan el árbol Disculpen Estoy un poco cansado Tengo un poco sueño Creo que No voy a terminar este vlog ahora Me iré a hacer totito Ya Anoche dormí súper bien Estoy súper descansado Así que ahora Puedo Contarles Que aprendí El día de hoy Pero estos últimos días han sido menos raros Ha salido un poco de la rutina Lo cual me ha Me ha llevado a adaptarme Pero mi objetivo siempre es sacar un vlog Que sea bueno sea malo Así que Hoy día sale un vlog Este miércoles es el día que tienen que salir Estoy desayunando Hueitos Mis hueitos favoritos Tengo tiempo de más para evitar Y después irme para la pega No se olviden Ir a lo loco Hoy día a las 9 de la noche Y No creo que haya nada Que pueda arruinar este día Siento que Oh Este miércoles va a ser muy pero muy bueno Hmm ¿Sí? ¿Ganó Donald Trump? ¿Sí? ¿Ganó Donald Trump? Ehm ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?